La recompensa viene de arriba y en mayor proporción Lo que hagas en la vida, hazlo con el corazón La recompensa es como un premio ante cualquier situación Me han pagado mal, pero me bendice Dios Bendecido de arriba por el ojizar Hágale, hágale, no viene carro Hijo de ánima, tengan cuidado Por las buenas ángeles, por las malas diablos No importa a quién, siempre doy a mano Lo mío no es mío, es del necesitado Por eso en mi mesa no falta el bocado Y en mi bolsillo siempre tengo chavos Van pa'l cielo y van llorando Yo no entiendo a qué están jugando Disque number one y los veo matao Pónganse al día con todo su santo Las ratas salen cuando se hunde el barco No sé de pastilla, cristal ni de pasto Porque tengo amigos que son unos capos Los envidiosos dicen que soy narco Bajamos sin condición Hablo sin mala intención Estoy sin ninguna razón Sin esperar remuneración Fuerte como un campeón Andamos al millón Andamos al millón Con la chispa de la vida encendida Cantando a todo pulmón La recompensa viene de arriba Y en mayor proporción Lo que hagas en la vida Hazlo con el corazón La recompensa es como un premio Ante cualquier situación Me han pagado mal Me han pagado mal Pero me bendice Dios Y aquí está su corrido Y aquí está su corrido y loco Me hagas en la vida Donabas Pistolón, aquí en Victory Music, el código es MMR, metiendo manos récords. Ahora no vayan a, usted ya sabe. Vamos sin condición, hablo sin mala intención, estoy sin ninguna razón, sin esperada remuneración, fuerte como un campeón. Andamos al millón, con la chispa de la vida encendida, cantando a todo pulmón. La recompensa viene de arriba, y en mayor proporción, lo que hagas en la vida, hazlo con el corazón. La recompensa es como un premio, ante cualquier situación, me han pagado mal, pero me bendice Dios.